¿Cómo utilizar redes sociales de manera segura? Compartís, chateás, posteás, las usás todo el tiempo. Pero, ¿sabés cómo utilizar redes sociales de manera segura? En esta sociedad de la información, la comunicación es clave en la vida de todos. Un fenómeno que se vio potenciado por la tecnología digital y por Internet. La información está disponible e interconectada en la red de redes y podés acceder a ella por una infinidad de dispositivos que te permiten conectarte a cualquier hora y desde cualquier lugar. Millones de usuarios por segundo visitan e intervienen en la enorme oferta de sitios, aplicaciones y programas. La comunicación digital sucede entre estas multiplataformas, principalmente en las redes sociales, las cuales permiten a los usuarios conectarse en tiempo real y sincrónico con otros miles de usuarios. En las redes circulan fotos, ideas, proyectos, imágenes, videos, noticias, juegos, es decir, mucha información. Internet habilita la posibilidad de colaborar y participar de manera permanente en el desarrollo cultural de un mundo globalizado. Todos podemos ser consumidores y autores de contenido web. Protagonizar nuestras interacciones en una comunicación que no tiene límites y que interconecta a millones en la red. Pero en las redes sociales también puede haber riesgos y delitos que afectan la integridad física, mental y emocional y por eso es importante el uso responsable y consciente. Así, la navegación y comunicación será una experiencia sana y saludable. ¿Cuáles son esos riesgos y delitos? Robo de identidad y datos personales, acoso en línea y fuera de línea, engaños y fraudes, incitación al odio y la violencia, rechazo laboral por dudosa reputación, adicción tecnológica, depresión y angustia. Aquí algunos consejos para utilizar las redes sociales de forma segura. Elegí una contraseña difícil de descifrar. Combina letras y números. Nunca la compartas. Configura las opciones de privacidad de tal modo que puedas elegir qué publicar y quiénes podrán verlo. Cuida tu intimidad, la de tu familia y amigos. Cuanto más expones tu vida personal, tu cuerpo, tu imagen, más información estás regalando a quienes no te conocen y algunos pueden tener malas intenciones. Apaga la cámara web cuando no la uses. Alguien podría verte y hasta grabarte. Evita publicar tu dirección, documento, patente del auto o números de teléfono, nombres tuyos o de tu familia, datos de escuela y trabajo. Desactiva el geo-localizador de tu celular. Así evitas que te encuentren. Evalúa quién te pide amistad o solicita seguirte. Que tengas más seguidores no significa que tengas más amigos. Incluso, a veces solo quieren espiarte para robar información. No compartas todos tus estados de ánimo en la red. No publiques si estás solo o acompañado. Estos son datos sensibles que pueden ser aprovechados por delincuentes. Pensá antes de dar me gusta a cualquier publicación o comentar sin reflexionar antes. Revisa tu foto de perfil en las redes ya que puede dar mucha información a tus contactos que no siempre sabés quiénes son. No uses tus redes sociales para registrarte en sitios web. Es mejor que ingreses tus datos de nuevo. Así podés decidir qué información otorgar. Reportá, bloqueá y elimina aquellos mensajes que te hieren u ofenden. Evita que cuando te etiqueten se publique automáticamente en tu biografía. Es importante que decidas sobre tu propia exposición y que los demás no lo hagan por vos. Recordá siempre que el número de seguidores o amigos, aunque sea alto, no implica necesariamente algo bueno. Ni fama, ni afecto, ni talento. Cada cierto tiempo, revisa tu cuenta y elimina a quienes no conozcas. Aprovecha las redes sociales para pasarla bien, conocer, descubrir, comunicarte, divertirte y vivir experiencias reveladoras que te ayuden a crecer y a estar mejor. Usa tus redes sociales con responsabilidad, con confianza y comodidad para disfrutarlas sin riesgos.